principio y que me van a dar a ir a menos que abra una puerta secreta y me a los 5 pasos pilla hola que es eso que me estan oh que pedazo de arpon tengo en el culo será sucio pero que sucio eres pedazo de como puedes llevar un arpon lo sabíais lo sabíais dios dios santo ese es el de plata los negros tienen los cuernos retorcidos y quemados entonces ahí no es que perros bueno mis 10.000 almas yo no voy a poder ir a recuperarlas